Bueno, lo que sigue es muy triste, muy, muy, muy triste, y está relacionado con la mayor tragedia que se tiene conocimiento, o que tenemos conocimiento nosotros, que se registró en la provincia de Santa Fe, donde fallecieron 55 personas, algunos de los que lo van a estar mirando porque esto va a ser elevado a la página de Facebook, recordará porque así ha sucedido a la radio, los llamados son permanentes, para dialogar con Rita y conmigo inclusive, recordando lo que sucedió hace 41 años atrás en el cruce de vía a la altura de San Peregrino. Hoy, al cumplirse 41 años, como decía este trágico hecho, tuvimos la posibilidad de que el señor presidente de San Peregrino, el señor José Luis Marzoni, dialogara con Rita y recordara, por supuesto, con todo el dolor que esto significa para todos, pero es la realidad, para ver si algún día las cosas cambian. Tremendo. ¿Lo escuchamos? En el diálogo como tuvo el señor José Luis Marzoni con Rita, a través de FM Centro. O sea, fue realmente un accidente muy, muy fuerte, 55 muertos, más de 56 heridos, o sea, no, 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 no hay tragedia así de desimportancia del país, sacando la tragedia de 11, pero nada que ver con esto. Exactamente, exactamente fue en otras circunstancias y antes de decirte, pero además, como usted dice, ¿no?, la gente desesperada para prestar servicio, todos querían colaborar, eso también es un informe muy importante, yo me acuerdo el año pasado lo leí en uno de los medios del interior, contando el detalle, ¿no?, de cómo fue, cómo se vivió a posteriori también, porque además muchas personas también fallecieron a posteriori de esta tragedia, después de años, por lo psicológico y además por las lesiones de gravedad que habían recibido. Eran 50 y 50, más o menos, entre las personas heridas y las personas fallecidas también. Yo me imagino también dentro de ese pasaje que también había jóvenes y niños, no solamente personas mayores, ¿no es cierto? Sí, seguro. No, había de toda la época, eran familias completas que venían viajando de Tucumán hacia Buenos Aires, así que el tren venía con más de mil personas, sobreexcedido totalmente, ¿no? Este, eso fue también una de las causales de que haya tanta gente parecida, porque venían todos amontonados los vagones y eso fue uno de los hechos principales también que al incultarse los vagones, bueno, ocurría todo ese desastre. Y después, bueno, también tenemos que pensar que la ingeniería con la ciudad no era lo mismo que hoy, que tenemos vehículos más rápidos, ambulancia más rápida, más moderna, que hay más elementos arriba de las ambulancias. En este momento las ambulancias tenían otra estructura, recuerdo que había que probar el combustible porque venían sin combustible, no tenían ni combustible, lo que fue algo, la demanda fue tan grande, y aparte en Iban y Iban se reventaban las cubiertas de las ambulancias en el camino, ambulancias que venían de otros lugares, principalmente de la ciudad de Santa Fe, o sea, fue una jornada bastante difícil, inclusive no estaba no todavía como estaba, y estaba la ruta 19 que tuvo que ser cortada para poder darle tránsito libre a las ambulancias, porque se le complicaba el tránsito desde que venían de las ambulancias a la ciudad de Santa Fe, ¿no? Presidente. Y eso también influyó bastante, ¿no? Esa era la única vía de comunicación, las otras eran todas caminos rurales, y no muchos tampoco, pero usted dice que las ambulancias, principalmente porque es cierto, no había cuarteles de bomberos en la zona, de las ambulancias que venían de Santa Fe, el traslado de las personas, ¿a dónde se dirigían estas ambulancias? ¿Llevaban todas las personas heridas a Santa Fe también, o a otra localidad más cercana que podían brindarle existencia, de acuerdo a la gravedad, ¿no?, de la lesión? Sí, yo creo que en principio iban todas las ciudades de Santa Fe, estaban todos los hospitales y los sanatorios que se habían puesto a disposición, porque era tanta la llegada de Digo, y la verdad que estaban todos a full, pero los medios, no recuerdo que no ha sido derivado de otro lado, la verdad es que estaría mintiendo si le digo no, no, eso no lo recuerdo, pero en principio iban todas las ambulancias, iban para Santa Fe, porque aparte el trabajo central estaba desterado, ¿no?, de la parte izquierda, y entonces salían todos para el lado de Santa Fe, y claro, cuarteles de bomberos estaban los grandes, San Francisco, Mavaela, puede haber estado tal vez San Carlos seguramente en esa época, pero no era como verificaba todo, más o menos tiene, y los medios también para colaborar con todos los elementos, y hace 41 años atrás, es que todo eso no existía, ¿no?, y bueno, por eso, había una inmoronora llegada de los bomberos de los distintos lugares, y existe en virtud de la distancia, que había después. José Luis, ¿desde dónde venía este tren? ¿Desde el norte del país? Desde Tucumán, venía de Tucumán, iba a Rastro, sí. ¿Iba a Rastro? Desde el norte era. ¿Y era un paso habitual este tren de pasajeros, semanal, diario, cuál era su trayecto para trabajar? No, en esa época hasta tres veces por semana pasaba, sí, sí, y era casi diario, íbamos, íbamos y veníamos. ¿Y con esa cantidad? Y el tren de pasajeros paraba a estos lados, por lo menos. ¿Con esa cantidad de personas? O sea, ¿siempre con esa cantidad de personas? Y digo, bueno, eso fue algo extraordinario, ¿no? Generalmente iban saturados, pero eso fue una cosa extraordinaria porque pusieron vagones pero no lo suficiente para cubrir esa cantidad de gente, ¿no? Claro, entendemos. Esto marcó la historia, ¿no? Y bueno, lamentablemente son localidades muy cercanas que tenemos todos, unos lazos de parentesco, de amistad con muchísima gente. Me imagino que cada año que llega esta fecha, a pesar de que, bueno, estas cosas se recuerdan siempre, pero más aún cuando llega el momento, ¿no? De recordar y psicológicamente también cuánto ha afectado seguramente a la gente que estuvo allí colaborando. En esos tiempos no había muchos médicos tampoco para asistir a las personas allí en el lugar o enfermeros. Me imagino el momento, ¿no? De desesperación de todos. Sí, cuando comienza todo, teníamos un solo médico que era el doctor Luis Estor, que fue el que se subió al tren y empezó a trabajar de como podía, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo creo que con un coraje muy grande de parte de la gente, de nuestro pueblo, rápidamente acudieron y llegaban con escaleras, con sierras, con soplentes, todos los elementos que se podían utilizar en ese momento para poder cortar los barbones, poder sacarlos de la ventana, inclusive el nuevo, para poder salvar a la gente. Y seguir saneándonos como se podía, ¿no? Eso creo que fue lo más impactante, ¿no? De verdad, tiene una mayoría humana de gente que trabajó todo el día, porque el 7 y 21 fue el 20 y eran las 8, 20 horas, 20 y 30, y todavía se estaba trabajando porque no sabía. A las 8 y 19, 20 horas, los ciencias separaron los barbones. Fue una tarea realmente impresionante, ¿no? Todos colaboraron y usted mismo lo dice, ¿no? Muchos de ellos seguramente sin tener experiencia pidiendo a lo mejor un soldador o herramientas como para poder cortar, más allá de la colaboración de los bomberos, que nunca habrá sido suficiente, ¿no? Como para poder hacer el trabajo lo más rápido posible y rescatar a todas esas personas. En ese momento, ¿quién era el presidente comunal, José Luis de Zapereira? El presidente comunal era el señor Adolfo Bessoni, que estaba por intervención, porque era un gobierno que estaba en el año 78, bueno, Adolfo Bessoni era el presidente de la Comuna y Domingo Más y era el secretario que, entre los dos, tuvieron que, bueno, experimentar esto. Una experiencia realmente importante, ¿no? No, no, no. Lo que significaba todo el movimiento del pueblo, lo rodeando todo, la misma policía, bueno, tuvo que ocuparse hasta que a la tarde llegó el presidente de Tarro Carrillo, que llegó con el incontro al lugar, en fin, porque no se sabía cómo iba a ser el tema de la ayuda económica, inclusive para movilizar todo lo que se estaba movilizando. Hasta que, bueno, llegó la gente de Tarro Carrillo y empezaron a ordenar también todo ese tema. Pero la verdad que la Comuna en ese momento se desempeñó realmente muy bien y se puso al frente del operativo, bueno, operativo que no era sencillo, ¿no? Estaba en ese momento todo el movimiento de gente que quería colaborar, que estaban todos desesperados. Y la verdad que fue un momento que nadie de los que lo vio se lo va a olvidar, nadie. No, seguro. Seguro. Lamentablemente el coronavirus no era así, que la mayoría, la mayoría de la gente que participó en este salón está aquí, hoy ya están parecidos, ¿no? Ya están más. Y una gran cantidad de ellos, pero, bueno, eso mostró que nuestro pueblo, ante esa crisis, siempre fue solidario. Y normalmente fue una prueba de fuego que estuvo en ese momento la localidad y que creo que ahora ha mostrado que todos se pusieron a trabajar en la misma dirección, ¿no? Me imagino que sí, y realmente la solidaridad de una comunidad, como en este caso del interior, superada por una tragedia como esta. El chofer del camión, usted más o menos tiene noción, recuerda quién era y cómo se produjo realmente, si es que atravesó la vía férrea y si había barreras en ese momento, usted no recuerda esa situación. Sí, 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 la recuerdo perfectamente, sí, sí. El camión era un camión que llevaba cargamento de gasa, de todos elementos, el paquete, venía de este ruido y el camionero realmente no vio el tren, no vio el tren. En ese momento estaban las alarmas fosforescentes, los homóforos, lo que tenía, era la alarma, la campanilla. Y realmente no lo revirtió, no, no. En ese momento... Uy, creo que el tren estaba mal y dijo, ya qué. Pero el tren agarró la mitad, el camión, el doctor Camel estaba acá frente a la comisaría, lo había entrado acá porque el tren estaba detenido acá en la comisaría. Y realmente el impacto había sido en el centro del camión. No, 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 lo revirtió el tren, creo, en ese momento, no. Sinceramente, se albó de milagro el camionero, ¿no? Se albó de milagro, eso es lo que quería preguntarle. No quedó con secuelas, digamos, salvó su vida realmente. Sí, en ese momento sí, porque el accidente no lo afectó, salvó su vida también por la gente. Sí, porque en el primer momento la gente que se bajó del tren lo hicieron entre todos, lo corrió para, digamos, que en ese momento era el aeropuera. Y después no pasó varias cosas, no más que el hombre del paroí, lo parábamos por el paroí, y bueno, fue protegido por la policía que lo tuvo que detener. Pero obviamente, hasta tanto, sin las actuaciones, no, tuvo la comisaría todo el día, el hombre, no lo vi, después tengo la comisaría hospedado en mi casa, muy cerca. Así que, igual, el camión estaba acá también enfrente de la comisaría. Pero fue una situación muy, muy, muy difícil. En ese momento, claro, el carro carril tenía también toda la cuadrilla, trabajando largamente todo el día. Era mucha gente la que estaba trabajando en la cuadrilla. Y así, no hay momentos especiales, ¿no? Para una época que, bueno, no había los medios ni las tecnologías que hay hoy, ¿no? Muy, muy lamentable. Y le agradezco, porque usted es una de las personas que colaboró también, le agradezco muchísimo este contacto de vivir, de haber vivido una experiencia realmente de tal magnitud, para impor la sensibilidad de todas las personas, ¿no? Que también han colaborado, y como usted dijo, muchas de ellas, que seguramente estuvieron muchísimas horas colaborando, solidarizándose para salvar vidas, ya no estén más. Pero usted es una de las personas que estuvo allí colaborando y ayudando, a pesar de su juventud en ese momento. Me imagino que lo puede contar y con mucho dolor. Muy bien, muy triste, realmente dramático. No hay términos que lo puedan calificar como corresponde esto, pero es parte de la realidad. Tal vez, tal vez, esto que va a ser hoy con los medios de comunicación tan ágiles que hay, más, ¿verdad?, que el nuestro naturalmente es modesto, pero es una página en Facebook que está en nombre de Manuel María Romani. Tal vez, tal vez, alguien vea y recuerde o no, porque depende de la que tenga y que termine de solucionar los temas de seguridad. Algún día, con esperanza, no la perdamos, se van a unir los políticos y van a trabajar para el bien de todos. Si Dios lo permite, estamos retornando mañana en el horario medianamente habitual. Gracias, muy buen estado.